Así que quieren la custodia del camaleón. ¿Y cuántos años era que estaba cumpliendo? 209 años. ¿Por qué investigaron qué fue lo que pasó ahí? Mami. Mira, mami. ¿Cómo estás? ¿Qué tú haces aquí? Yo voy a usar los contactos del Vianza el domingo, me voy para allá. Pero, ¿tú no estabas preso? ¿Cómo va a estar preso, mami? ¿Tú no lo ves sentado ahí? ¿Cuántos kilos están trañando? De 600, menos de 1.200. ¿De San Martín? Sí, sí. Dos veces al menos, lo que pasa es que tengo dos clientes buenos, buenos. Uno en España y un postel en Puerto Rico. Yo no sé nada de eso. Muchas más cosas. No te vengas a hacer el inocente conmigo que yo conozco tu historial. Y no es muy limpio, que digamos. ¿Es un hombre peligroso? A este tipo de se lo voy a aplastar como una bucaracha. Compadre. Hay que ver desaparecer a su link. Vine aquí a decir la verdad. Puedes cambiar tu identidad, es fácil. No voy a negociar con los felicitos. No voy a negociar con los hinos. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias!